Y Vick Saolic, Jelavich y La Rosa, la desvía apenas, se la lleva por delante Marcelo y el primer gol del Mundial en Brasil lo convirtió en brasileño, pero en contra. El lateral del Real Madrid, Marcelo, venció a Julio César, hay sorpresa por ahora. La Arena Corinthians está ganando Croacia por 1-0. Solo dos partidos de inauguración ha perdido Brasil y fueron en el 30 y en el 34. Así es. El país organizador nunca ha perdido. Era un devoto mundialista. Eso será lo que deberá intentar ahora evitar Brasil. En aquella ocasión perdió 2-1, ganó Bolivia. 3-1 por España en el 34. Ojo que se viene en la contra otra vez. Ahora Brasil se tiene que tranquilizar y jugar un poquito más. Tratar de abrir más a Croacia por los costados. Aquí está Oscar, que tiene la pelota, el número 11. Para sacar el pelotazo. El 5-0, que tiene la pelota. Está ganando, yo aprendiendo a Croacia. Pero justamente Luis por los costados es por donde le lleva peligro el equipo Croata a Brasil. Lo hubiéramos visto hace algunos minutos atrás con la gente borde de Perisic. Superando Marcelo y un centro que cabeció desviado. Olich, en la jugada del 1-0, el ataque que va a estar por el opuesto, por el sector surdo. Allí es Olich, que aparece con mucho terreno.